Hola amigos de Pasaporte a la Gloria, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy les voy a presentar la segunda parte del reportaje de Edison Méndez, su aventura en Europa, su bicampeonato con el PSB, también cómo se convirtió en el primer ecuatoriano en anotar un gol en la Champions League, su regreso a nuestro país para triunfar con Liga Deportiva Universitaria en la Copa Sudamericana y su nueva faceta como director técnico. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Pasaporte a la Gloria llega a ustedes gracias al auspicio de Nutricia con Plan, tu complemento nutricional. Saludza Vitality. Aquí le ha sueño, duerme bien y despierta como nuevo. José el Capitán Cangrejo. En Santa Marianita Hotel Villacay. En el PSB fue sellado mi pasaporte a la Gloria. ¿Por qué? Porque fue el equipo, mira que antes los ecuatorianos iban, se regresaban. Yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá, me fue a despedir al aeropuerto, mamá, no me va a esperar a mí si no vengo triunfando de Europa. Y me fui con esa mentalidad. Me subía al avión de KLM y dije no vengo si no triunfo en Europa. En weer Mendes. Geen buitenspel voor Colinas. Hier het overzicht houdt, kan PSV verre voorkomen. En dat komt het ook uiteindelijk. Via aan Mendes. Ook al omdat Lazovic de bal niet goed raakt. Mendes ook van grote afstand. Nou, van iets minder grote afstand. En dan gaat hij erin. Zo meteen in del 2, meer Edison Mendes over het kampioenschappen 2007 en discussies met Huub Stevens en se treffen tegen Arsenal. Después de la histórica participación de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006, muchos equipos europeos estaban tras el fichaje de Edison. Había el interés de conjuntos italianos, ingleses y uno especial para el quinito, pues tenía el recuerdo de la infancia de un equipo holandés donde jugó Romario y Ronaldo. El 20e minuto. En Romario... ...is weer succesvol. Yo empecé a analizar qué me convenía más para mi estilo de fútbol. Si era Inglaterra donde tenía que defender el descenso o ir a jugar una Champions League que me convertí en el primer ecuatoriano. A parte, el estilo era el que yo participaba, de jugar a uno o dos toques, entonces elegí irme al PSV. Cuando Koeman me habló que me necesitaba, que me venía siguiendo, desde partidos de eliminatoria, me ilusionó el perfil que ellos tenían de mí. Así es que acepté irme a PSV y mira lo que me resultó. Haber ganado tres campeonatos de la Liga, haber jugado una Champions, haber marcado un gol frente a Arsenal en cuartos de final, creo que me resultó muy bueno. Hace más de un año Méndez viajó a los Países Bajos por motivos profesionales y personales. Allá, el equipo de televisión del PSV lo esperaba para realizarle un reportaje especial sobre su vida, trayectoria y triunfos. No, no, finito fútbol. Finito. Finito fútbol. ¿Cuál fue? 2016. ¿Dónde vamos? Tres años. Tres años. Aproximadamente, pare de jugar. No, fue difícil la adaptación, el idioma, sobre todo la comida, pero creo que si algo resalto de PSV, es la gran ayuda que me brindó a mí, a mi familia, en la adaptación con Pedro Salazar, con los sudamericanos. fue súper importante el conocimiento de de haber tenido a Ronald Koeman, a Fili Kocú, que te ayudaron mucho a entender te rápidamente en el campo. Veel positiewisselingen de PSV voor in. En hier de fout. En de 1-2. Elisón Méndez, qué debut para este Ecuadoriano. Elisón Méndez es un gran jugador. Él llegó aquí, está mostrando esto ahora, ya ha hecho los goles, está siempre, toda partida, está jugando muy bien. Todos están hablando muy bien de él, y yo también pienso muy bien, un gran jugador. Bueno es muy difícil, creo que es lo que más me ha costado acá el idioma, voy a recibir mi segunda clase de holandés en 15 días que estoy y espero poder lo más pronto acoplarme que es muy necesario para adaptarme lo más pronto posible, poder tener comunicación con los compañeros, poder entenderles que es lo que ellos pretenden dentro del campo de juego sobre mí y espero poder entender rápidamente el idioma que es difícil pero que hay que hacer sacrificios parte del fútbol también. No, créeme que yo también me quedé asombrado, asombrado porque desde que llegué al aeropuerto no esperé que hubiera gente esperándome, me mandaron gente de la directiva, gente que trabaja ahí para que me recogiera, la verdad la atención fue espectacular, de los hinchas tuve que hacer una cola de muchas personas para firmarlos a todos, el cuerpo técnico de Van Bommel siempre atento para lo que necesitaba, la verdad cuando uno deja todo en la cancha siempre va a tener reconocimiento, de esa gente, bueno primero por un tema de una especialidad de mi curso yo hago las pasantías allá con los chicos de las categorías U16 para especializarme en lo que a mí me gusta que es ser entrenador, segundo un tema de mi hijo que estaba haciendo una pasantía allá y el tema de unos papeles para la nacionalidad de Holanda. El PCB donde jugó Edison tenía grandes estrellas, su director técnico era el actual entrenador del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, el defensa brasileño Alex, el mexicano Carlos Salcido, el neerlandés Filipe Cucú y Patrick Kleiber, el peruano Jefferson Farfán, entre otros. Edison quedó bicampeón del aéreo y bici en la temporada 2006-2007 y 2007-2008. Todos los partidos del PCB eran transmitidos en Ecuador por la señal de Teleamazonas. En abril del 2007, el PCB conquistó su vigésimo título. En el último partido debía ganar por goleada al Vitesse y lo consiguió, superándolo por cinco goles a uno. El PCB y su viejo rival, el Ajax, empataron en la tabla de posiciones con 75 puntos. Pero el gol de diferencia favoreció el equipo del Quinto, que dio la vuelta olímpica. ¡Es no acredito! ¡Mira cómo es el Koeman! ¡No normal! ¡Soy su cabeza, ¿qué va a pasar? parte emocional, porque yo tarde o temprano, después mi familia me llamaban, jugaste bien, lo hiciste o estás mal, mejor en esto y a través de eso la exigencia fue cada vez mayor. Entonces cuando tú tienes el respaldo de 13 millones de ecuatorianos, la responsabilidad crece, así es que para mí era emocionante podernos ver los partidos después de Teleamazonas que transmitían acá, en el Valle del Chota sobre todo. Edison iba a cumplir otro hito en la historia del PCR y de nuestro fútbol, al convertirse en el primer ecuatoriano en marcar un gol en la Champions League. Bueno, creo que yo nunca me imaginé poder marcar un gol en la Champions, yo creo que cuando me fui a PCB dije, esta es mi oportunidad, se me puso la piel de gallina cuando escuché el himno de la Champions ahí, cuando salía y yo lo veía y lo sentía acá cuando jugaba el PlayStation con mis amigos, con Jairo, con la sombra y después de escucharlo creo que se me ponía la piel de gallina, decía, esta es mi oportunidad. Yo tuve la suerte, yo digo que tuve la suerte de estar ahí, de poder marcar un gol y de poder hacer una gran trayectoria con PCB en la Champions League también. ¡Gracias! 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 En el 2009 Edison tomó la decisión de dejar Europa y regresó a nuestro país para jugar en el equipo de sus amores y hacer historia. ¡Gracias! 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 ¡Por supuesto! Mira, recuerda uno que quizás no le da tanta importancia pero es el gol que lo marco que lo marco en este 2009. en Paraguay. Ese gol marcó mucho en nosotros porque después de ir perdiendo 2-0, lo podemos sacar un gol de ventaja para poder venir a la vuelta acá. En Quito Liga, en la primera final, superó al Fluminense de Brasil. Los universitarios golearon cinco goles a uno. Edison marcó tres goles. Bueno, hasta final yo digo que hay que tener suerte. Mira, yo nunca pensé en marcar tres goles en una final y sobre todo marcar un gol de cabeza que nunca había marcado un gol de cabeza. O sea, es cuando tú te levantas con todos los santos, lo necesitábamos. La verdad que después de ir perdiendo a los 20 segundos contra un equipo brasileño no es fácil. Y creo que marcar tres goles en una final es de ensueños. O Gandula ya juega y ya batera. Y el Juiz mandó a seguir. ¡Bol! ¡Gol! Y en la final en el Maracaná, Liga cayó por tres goles de acero. La diferencia de tantos, le dio nuevamente el título y volvió a dar la vuelta olímpica en el mítico Maracaná. Gran triunfo, dos mundiales. Ahora otro sueño, ganar un título con Liga en el Maracaná. Yo creo que es un sueño cumplido. Hemos hecho un gran desgaste en la parte física. Yo creo que Liga merecidamente fue el campeón, sacó la diferencia y es lo que marca al final. Yo creo que hoy estamos todos felices por el título de Liga. De los dos equipos que tienen los tres títulos en menos de un año y medio. Y creo que felicitaciones a todo el Liga. Edison se graduó como director técnico el año pasado. Tuvo un paso por el nacional como asistente y director técnico. Hoy espera tener la oportunidad de dirigir en nuestro país. Y sueña con llegar a ser el estratega de la selección. Sí, es de incertidumbre, de saber que esto no es fácil. Es diferente ser entrenador que jugador. La toma de decisiones cuando tú eres jugador es tuya. Cuando eres entrenador tienes que esperar que otros tomen la decisión. Pero es una profesión que me gusta, que la siento mucho. Y que ojalá en algún momento pueda ser a nivel internacional o a nivel nacional representar a un equipo grande del Ecuador. El sueño es ese, lo vuelvo a decir, como acá en mi pueblo, el sueño es llegar a un mundial con la selección como entrenador. Pasaporte a la gloria llega a ustedes gracias al auspicio de Nutricia Complank, tu complemento nutricional. Saludza Vitality. Aquí lea sueño, duerme bien y despierta como nuevo. José el Capitán Cangrejo. En Santa Marianita Hotel Villacay.